Mi primer recuerdo con la bicicleta es cogérsela a mi hermano sin permiso e irme al pinar que había al lado de mi casa y tirarme siempre cuesta abajo. Creo que elegí el ciclismo porque era una forma de liberar energía. Cuando era pequeña siempre estaba peleándome con mi hermano y yo creo que con el ciclismo eso hizo que liberase la energía y que fuera un poco menos hiperactiva. El ciclismo me hace sentir sobre todo libertad, el poder decir que quiero ir a un sitio y solo dependo de mí para llegar allí. El ciclismo es superación porque como hoy en día hay tantos métodos de calcular los tiempos que tardas en hacer un recorrido siempre puedes ir para mejorar o mejorar con respecto a alguien. Es eso, es poder mejorar. En una competición de la Copa del Mundo en la flecha balona recuerdo perfectamente que iba en el segundo pelotón aproximadamente a unos 4 o 5 minutos de la ganadora y fue llegar al pie del muro de Uy, uno de los más importantes de la flecha balona, el último. Y ver a esa gente allí animando me hizo decirme a mí misma que tenía que llegar la primera del pelotón a la meta por esas personas. Pues sinceramente creo que las virtudes tanto como persona como ciclista deberían decirlo o bien mis amigos, mis compañeras, pero supongo que compañerismo es la mayor virtud que al mejor puedo tener. Prefiero que gane una compañera a ganar yo si es posible. A todas las mujeres que quieren practicar algún deporte les diría que el ciclismo es un deporte muy bonito en el que solo dependen de ellas mismas y sobre todo que pueden superarse día a día y pueden ver perfectamente como esa superación es real. Decidí empezar a competir prácticamente con 7 años porque ese fue el año que empecé a montar mi bicicleta y justo en el 92 fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ver ganar los Juegos Olímpicos a José Manuel Moreno Periñán la verdad es que me hizo pensar y plantearme con 7 años que yo quería llegar también allí. Ir a los Juegos Olímpicos y representar a tu país. Pues mi principal sueño es ir a Juegos Olímpicos y de hecho quiero cumplirlo, me gustaría cumplirlo y para ello el año que viene no trabajaré, dejaré de trabajar, dejaré de ser profesora. Y me dedicaré solo a la bici porque en 2013 me quedé en el paro debido a los recortes en educación y me pude dedicar a la bicicleta ese año entero y me demostré a mí misma que puedo estar delante. Y eso es muy importante, yo saber que puedo llegar allí si me dedico a ello. Es importante que las mujeres nos hagamos visibles en todos los deportes y sobre todo en el ciclismo porque así fomentamos sobre todo la cantera y que en un futuro España no sea solo una potencia mundial en ciclismos masculinos sino que también lo sea en ciclismos femeninos. Considero que es importante que todas las féminas se federen porque eso podrá hacer que al ser más féminas también se organicen muchas más carreras y sea mucho más atractivo para los patrocinadores y los organizadores de darnos la oportunidad de poder demostrar lo que somos y que nos merecemos que apoyen el ciclismo femenino. Gracias por ver el video.